El Secretario del Medio Ambiente del Estado de México informó que el incendio del pasado sábado 28 de abril en Valle de Bravo está 100% controlado. Contingencia ambiental en la que participaron 202 brigadistas de áreas como Puro Bosque, Conafor, Cepanaf, Bomberos, Grupo Relámpagos y del Ejército Mexicano. La mayoría de la afectación fue de pasto y arbusto. Si podemos ver, esto era pasto en su momento y la hoja rascas fue lo que se quemó. No hay más daños. Hasta el momento el general 90% precisamente es este material. Tenemos el renuevo al fondo, que un 9% está afectado y solamente un 1% afectado en arbolado adulto. El incendio que diera inicio en el Parque Estatal Monte Alto afectó 100 hectáreas de un total de 473, por lo que el Secretario del Medio Ambiente hizo un atento llamado a la población. La invitación a los ciudadanos es que seamos preventivos. Cuando visiten un bosque no usen el fuego, no hagan fogatas, no fumen, evitar todo este tipo de acciones. Y si hay algún accidente como este, algún incendio, de inmediato avisen las autoridades, a las personas especializadas en manejo de fuego precisamente, para combatirlo. Y que ellos eviten tratar de hacer una acción, porque no están capacitados para este tipo de acciones. Hay que tener una capacitación especial, como los brigadistas que hoy estos diferentes grupos han sumado, están capacitados para hacer este tipo de trabajo. Para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.